«¿Es posible que hubieran estado vivas todos estos años, mientras yo iba por ahí creyendo que habían muerto?», dijo cuando llegaron al coche. «¿Dónde han estado? ¿Qué sucedió? Simplemente me parece imposible de entender». Luis cogió su mano. «Lo sé, así es. Ha de ser muy difícil. Solo quiero pedirle que vaya al Departamento de Medicina Forense a identificar el cuerpo de su hija», le pidió. «Necesitamos confirmar que de verdad es ella». «Por supuesto», dijo enseguida. «¿Puedo hacer arreglos para su funeral, tal vez?». «No veo el menor problema, desde luego». Luis sonrió antes de despedirse y subirse al coche. Trece. Iban por la autopista en silencio hasta que el móvil de Luis comenzó a sonar. «No, no traigas comida sin preparar», dijo ella cuando tuvo los audífonos puestos. Camila estaba en Copenhague y había dejado a Marcus con Jonas en la casa. Ahora le estaba ofreciendo hacerse cargo de la cena. «Melvin está cocinando croquetas. Estoy segura de que serás bienvenida a cenar con nosotros». Luis sentía que, antes de regresar a Frederisberg, debía sacudirse la experiencia de haber visitado al padre de Lisemeth o no sería una grata compañía. «¿Y este Melvin quién es entonces?», preguntó Ike. Luis dio la vuelta en el muelle de Calbewood y pasó frente a la oficina central de correo sin responderle. «Tenía la impresión de que vivías sola con tu hijo adoptivo», murmuró y sacó el paquete de cigarrillos para dar algunas caladas. Ella se detuvo en el bordillo, tratando de no reaccionar al hecho innegable de que él la estaba vigilando. Definitivamente, ella no le había contado nada de eso. «Melvin es nuestro vecino de abajo», contestó bajándose del coche. «Tiene 75 años y hoy le toca cocinar». «¿Vives en una comuna?», preguntó él con voz respetuosa mientras sacaba el mechelo del bolsillo. Ella se rió y sacudió la cabeza. «No, para nada. Solo nos ayudamos mutuamente para conseguir que las cosas marchen de la mejor manera. Melvin nos echa una mano con los asuntos del día a día, mientras Jonas y yo lo ayudamos a mantener la soledad a raya».